El ayuntamiento ya no sabe ni por dónde captar dinero para meter recursos a las arcas, sin importarles a quiénes pueda perjudicar, como en el caso de los pescadores pertenecientes a la cooperativa de Cozumel, a quienes intentaron cobrarles por presuntamente utilizar algunos espacios sobre el malecón, cuando por años han hecho uso de esos lugares por contar con la concesión, reflejando el desconocimiento total de Luz de Alba Polanco Trujillo, quien funge actualmente como directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, y es que acciones como estas podrían provocar que se pierda ese atractivo campirano que tanto gusta al turista al intentar limpiar de pequeñas embarcaciones imponiendo sanciones o impuestos. Hubo una equivocación porque piensan que la zona federal de aquí no está en Dora, la estábamos utilizando nosotros. Yo les vi los documentos, los permisos de todas las embarcaciones y les demostré que no. Nosotros manejamos de la zona federal lo que es el museo y la isla de la pasión que tenemos concesionado, la zona federal de Muelle, nosotros tenemos ahí nuestras embarcaciones. Les digo, a que hagan lo que quieran, se van a multar, que multen, pero a los que están allá. A nosotros no, porque no tenemos ninguna embarcación. Y fueran a checarlo y no había ninguna embarcación de la lista del permiso, porque es de la concesión que tenemos. Ninguna embarcación de nosotros está allá sentada. Que demanden. ¿Querían de dónde? Sí, jalar, jalar. ¿Jalar dinero o no? No. Y luego ya nos hizo pagar la zona federal de este año y fueron 100 pesos nada más que pagamos nosotros por el refrendo de cada año de la zona federal. Es que nosotros tenemos, no somos turísticos, sino es zona de baja densidad en la pesca. Entonces se paga lo mínimo. Entonces lo que ella entró y como que quería cobrarnos así, no. Le digo, aquí están nuestros documentos de la concesión. Y como lo acabamos de renomar por 20 años más. Y usamos el museo, la parte del museo. Pero hasta ahorita el museo nunca nos ha dicho, ¿sabes qué? Quítense de allá. Porque el día que nos los diga, no tenemos que hacer un lado. Pero eso de año lo hacen los pescadores. La de la zona federal. Esta que ni la conozco, la señora esta más hermosa de la zona federal. Ni sabe. Ni yo sé. Ni sabe qué, qué, qué onda con la zona federal. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landy Vera.